Música Bueno, en el día del sábado se realizó un allanamiento tendencia a incautar equipos con lo que se estaba contaminando de forma sonora el sector del Pueblo Nuevo, se realizó un allanamiento ahí y la policía realizó unos operativos ya de manera particular donde también incautaron una serie de equipos, esa es la situación ¿Seguirán esos operativos aquí? Sí, van a continuar porque lamentablemente es un problema de la tranquilidad de la comunidad lamentablemente quien contamina de forma sonora no tiene conciencia y no piensa en la tranquilidad de la comunidad ¿Esas personas, algún sometimiento con ellas? Bueno, la ley establece multa pero también establece la posibilidad de que una persona por contaminación sónica sea sometida a la justicia ¿Será todo en todo San Francisco? Sí, en todo San Francisco, así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!